Hoy en la sección de los emprendedores nos acompaña Marlene Orozco y sus invitadas, bueno, digamos, en representación de Pepe Navarro, por darle su crédito. Marlene, bienvenida, gracias. Gracias. A ver, ¿quiénes son nuestras invitadas el día de hoy? El día de hoy nos acompaña Flor y Fer, ellas son de iCommunity. iCommunity. Flor Atlisqueño y Fernanda Álvarez. Así es. Igual que Pepe Navarro no dice los apellidos, pero es importante decir los apellidos. ¿Qué opinan cuál Fernanda soy? Soy Fernanda Álvarez, muchas gracias. Álvarez, muy bien. Es tu entrevista que empieza y yo estaré aquí atento para meter mi cuchara de vez en cuando. Primero que nada nos gustaría que nos platicaran qué es iCommunity. Sí, pues iCommunity es una comunidad que se estableció entre varias chicas. La verdad es que somos un grupo de 16 mujeres y un hombre, que es Daniel. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Realmente nosotras estamos interesadas en hacer espacios para mujeres y niñas que se incluyan en el ambiente de la ciencia y la tecnología. ¿Ustedes están involucradas en el ambiente de la ciencia y la tecnología directamente? Directamente. Pues realmente estamos haciendo talleres en relación a esto, ¿no? Tenemos una... Pero no estudian algo que ver con esto, ¿no? No. ¿Les gusta nada más? Ambas. Bueno, sí, o sea, bueno, yo estudio diseño gráfico. El perfil de la mayoría de las mujeres en la comunidad, pues van desde... Son desde diseñadoras, artistas, científicas, programadoras. Sí, tenemos muchas programadoras. Y pues realmente vemos la necesidad de acercar a las mujeres y a las niñas a estas áreas. Porque son espacios muy pequeños, dirigidos probablemente solamente para hombres. Y Guanajuato tiene mucho impulso para este tipo de perfil, ¿no? Que nos gusta mucho que se acerquen. Sobre todo porque el interés de los chiquitos entre los 8 y 12 años es maravilloso. Sobre cómo se pueden expresar o todas sus inquietudes, acercarse a los medios, ¿no? Y es muy interesante. ¿Hay miedo a la ciencia todavía en algunos sectores? ¿Por qué más las mujeres que los hombres estarían alejadas de la ciencia? No creo que haya miedo como tal. Sin embargo, dentro de la adolescencia de una mujer, estás encaminada al estereotipo de tienes que ser femenina, tienes que hacer cosas en tu casa, cosas de ese tipo. Entonces, es lo que las separa un poquito de la parte en la de, tú puedes ser creadora, tú puedes ser ingeniera, llamarlo carreras de hombres. Esa es la inquietud. No creo que haya tanto miedo, sino que no los estamos empujando a que se desarrollen en este tipo de áreas. Pero, por ejemplo, perdón Marlene, ya me ando apropiando desde la entrevista. O sea, si a alguien desde chico le gustan las matemáticas en la escuela, le gusta la física, no sé, pues va encaminándose. A eso me refería con miedo, no como a la ciencia en general, sino como a las materias duras. Que creo que en general en México les pasa a hombres y a mujeres, andamos mal en matemáticas, etc. Pero me parecía muy interesante que ustedes tomen ese enfoque, porque algo han de haber detectado. Sí, finalmente de lo que sí estamos seguras es que más allá de, sí, sí es un temor. Creo que hay de ambas situaciones, ¿no? Una cosa que se nos impone y otra cosa que es un temor. A no hacer más allá de lo que creemos que somos capaces, ¿no? El acercamiento que se nos hace escolarmente es muy básico realmente. Cuando encontramos que esas materias se pueden aplicar a una solución o que te abren la mente a encontrar soluciones diferentes, eso es como no llegas a ese punto, ¿no? O sea, no llegas hasta que estás en la vida real. Algo que hemos comentado en la comunidad es que no tenemos la seguridad como mujeres de decir, va, me aviento, ¿no? En muchas ocasiones hay hombres que se les da un trabajo, una labor, sin que desconozcan los procesos, sin que conozcan los procesos. Y de todos modos lo hacen por una necesidad de aprender o simplemente por tener el trabajo, ¿no? Obligado. Pero lo que sí es que la mujer de pronto se siente con pocas herramientas, ¿no? O sea, llega un punto en el que dicen, no, yo no soy capaz y prefieren no hacerlo. Al contrario, debemos de enfrentarnos y decir, no conozco eso, pero voy a aprender, ¿no? Y eso me va a dar más herramientas personales. Te toca. Si no, aquí sigo. Creo que es súper interesante lo que comentan, pero ¿cómo le hacen para estar en contacto con la comunidad? ¿O qué es, cómo le hace la gente para acercarse a ustedes a través de algún espacio físico o a través de eventos? ¿Cómo es como ustedes lo manejan? Mediante eventos. Nosotros actualmente todavía no tenemos unas instalaciones físicas, pero estamos trabajando en eso. Y todo es mediante eventos. Mediante eventos en donde instituciones o alguien se nos acerca y nos dice, me gusta lo que están haciendo, me interesa, quiero trabajar con ustedes. Tengo este evento en puerta, ¿cómo podemos colaborar? Y es una vertiente de iCommunity porque nosotros intercambiamos servicios, por así decirlo. Actúa el próximo 10, 11 y 12 de noviembre. Vamos a estar en el Parque Tecnológico 100 de Monterrey colaborando en la parte de la logística para el Startup Weekend Woman en León, que es un evento de emprendimiento para mujeres. Entonces ahí nosotros estamos haciendo el intercambio. Ellos nos prestan las instalaciones para realizar algún evento futuro y nosotras les retribuimos apoyando en la logística. Sí, lo que pasa es que, bueno, el tipo de alianza y apoyos que nosotros manejamos con las instituciones o comunidades, ahorita tenemos instituciones bases que son Technovation Challenge, que también es un proyecto súper interesante. Nancy es la encargada de Technovation, la embajadora, y es un concurso de código para mujeres, niñas y mujeres, y, bueno, ahí hay un intercambio de apoyos que son como logística, instructoras, conferencistas, somos el vínculo con estas personas que se quieren acercar a dar charlas más humanas, más realistas de su trayectoria. Y el mentoreo, ¿no? Si bien todas nos conocemos por comunidades anteriores, pero decidimos que ya era un momento importante para que en conjunto hiciéramos algo. Y creo que Iconmunity va a reflejar toda la inspiración y todo el deseo que tenemos por acercar estas oportunidades a diferentes zonas, ¿no? Y sobre todo Guanajuato, que es un lugar muy importante todavía. ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando en esta idea de Iconmunity? Iconmunity ahorita es nuestro lanzamiento, ya esta semana estamos en lanzamiento. Gracias, la verdad es que es la primera vez que la presentamos. ¿Tiempo planeándola? Planeándola, sí, un par de meses, casi unos de cuatro a cinco meses más o menos. Pero trabajando juntas como comunidad tenemos más de dos años. Más de dos años trabajando, ofreciendo los servicios que les comentábamos. Y pues nada, realmente los aliados que tenemos son el TEC de Monterrey, Parque 100, Technovation Challenge, la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato y el Tecnológico de León. ¿Y cómo es que deciden ahora sí entrar o crear Iconmunity? Pues finalmente yo creo que... Formalizarse. Formalizarse. Después de ser una... Reunirse. O sea, ya era una comunidad, pero... Sí, ya éramos una comunidad. Sin embargo, yo creo que una transición muy importante fue en la que... Comenzamos a ver que los mismos talentos que necesitábamos ya estaban dentro de nuestra comunidad. Entonces fue un conjunto de ideas entre todas de decir, tenemos la oportunidad para estar juntas, ¿no? Y creo que realmente sí temíamos un poco, así como en todo, ¿no? En todo proyecto nuevo se teme el inicio, pero realmente creo que es mucha la satisfacción de trabajar en conjunto todas, ¿no? Y fue así como, ni modo, con miedo, como sea, vámonos adelante, ¿no? ¿Algún fin lucrativo o todo es socialización y compartir? Sí, creemos mucho en la colaboración y sobre todo la finalidad de Iconmunity es crear una asociación a base de donativos, pero, pues sí, yo creo que todas tenemos el... Yo veo mucho en todas este factor comunitario como de compartir amor al arte, ¿no? No tanto amor al arte, porque amor al arte sería como muy vago, ¿no? Pero sí es más bien como compartir. Sabemos que ahorita en esta era en la que todo está en internet, ya está como por demás quedarse con la información, ¿no? Al contrario, que fluya, que vaya para todos. Si fluya, también regresa. Claro, sí. Pero siempre, ¿no? Muy padre. Muy bien. Comentaban que es acerca de... bueno, la manera en la que se acercan a ustedes es a través de eventos. ¿Cuántos eventos tienen al mes aproximadamente? Mínimo son dos. Dos, este, como eventos de base. Uno es en el... el título está muy largo, es este, mientras tú hablas yo aprendo. Ah, no, eso es tan loco. Sí, en donde algún especialista, este, un investigador o alguien que tenga un perfil, este... Expertise. Una expertise en alguna parte de la Steam. Este, ellos llegan, nos platican, este, su experiencia, cómo les fue en el camino para llegar a donde están. Y esto es con la finalidad de que motiven a más mujeres. O sea, que te motiven y te digan, ¿sabes qué? Es difícil, pero lo puedo hacer. Pues mira, yo lo que espero es que hay community se consolide y verlas aquí como unos seis meses. Para que ya nos digan qué impacto han tenido, cuántas chicas han trabajado con ustedes y qué vocaciones se empiezan a despertar, qué resultados empiezan a despertar. Y de verdad es que si cualquiera tiene un interés de... siempre algo aprendemos y quieres compartirlo, ¿no? Que la satisfacción de compartírselo a un niño o a alguien que puede hacer algo con esa información es impresionante. De verdad, si alguien de ustedes está interesado en formar una comunidad, nosotros podemos apoyarlos con el mentoreo. Si tienen algún proyecto en el que podamos participar, adelante. Actualmente estamos trabajando sobre las redes sociales, que es Facebook. Búsquenlos, agréguenlos e intercambiamos información. Siempre hay oportunidades muy grandes para todos, ¿no? Como I-Community. I-Community, así es. Es el Facebook. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Taludzo, Pepe. Claro. Por favor. Bueno, este fue el Espacio de los Emprendedores de este miércoles. Yo quiero cerrar con un poco de información. Vamos a ver qué pasó en la conferencia con Carlos Omarripe en Guanajuato, cómo terminó esto.